Niñas y niños, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar con otra actividad muy distinta a la que hemos estado haciendo. Por eso estoy aquí y ustedes están allá. Ustedes me van a seguir con lo que vamos a hacer ahora. El día de hoy me dio mucho gusto porque fui a visitar a una amiga mía, ¿no? Y resulta que vivía en un segundo piso. Pero para poder subir en un segundo piso, dentro, en una casa, yo tenía que llegar allá, arriba. Para poder subir yo, ¿dónde tengo que estar? ¿Arriba o abajo? Muy bien. Tengo que estar abajo. Tengo que estar abajo. Entonces, ahora que me acuerdo, me he acordado, gracias a quienes he hablado de esto con ustedes, de una cancioncita. Así que pónganse de pie, pónganse de pie que les voy a enseñar una canción llamada La Escalerita. Y la canción dice así. Habíamos dicho que para subir tenemos que estar arriba o abajo. Si estamos arriba, ¿ya dónde subimos? Ya estamos arriba. Tenemos que estar abajo. Abajo. A ver, toditos abajo. Abajo, abajo, abajo. ¿Ve? El canto dice así. Subo y bajo la escalerita. Subo. ¡Alto! ¿Dónde estamos? Arriba. Muy bien. Ahora vamos a bajar, a bajar. Subo y bajo la escalerita. Subo. ¡Alto! ¿Dónde estamos? Arriba. Muy bien. Y bajo la escalerita. ¡Alto! ¿Dónde terminamos? ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Muy bien! Pero yo como sé que ustedes son bien activos, les gusta que hagamos esta misma canción más rápido. Lo vamos a hacer. ¿Listos? ¿Dónde empezaba el canto? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba? No. ¡Abajo! Muy bien. Vamos abajo. ¿Listos? ¡Va! Subo y bajo la escalerita. ¡Alto! ¿Dónde estamos? ¡Abajo! Muy bien. Subo y bajo la escalerita. Subo y bajo la escalerita. Subo. ¡Alto! ¿Dónde estamos? ¡Arriba! Muy bien. Continuamos. ¿Listos? ¡Va! Y bajo la escalerita. ¡Alto! ¿Dónde terminamos? Terminamos. ¡Abajo! Ya. Miren. Ahora se me acaba de ocurrir otra idea. Lo mismo que acabamos de hacer nosotros, lo vamos a hacer pero con el dedo en el aire. ¿Ya? Lo mismo que acabamos de cantar. Esa canción se le enseña a sus hermanitos, a sus amiguitos, a sus primos, cuando los vean. Y se le enseñan a su mamá, a su papá y a sus... A todos los que estén en su casa. Miren. Levanten todos sus dedos. A ver. ¿Ya levantaron sus dedos? ¿Sí? Muy bien. Levantaron su dedito. Y vamos a empezar. ¿Listos? El canto dice así. El canto dice subo. Dice subo. Entonces mi dedo, ¿dónde debe estar? Abajo. Muy bien. Subo y bajo la escalerita. ¡Alto! ¿Dónde estamos? Abajo. Muy bien. Subo. ¡Alto! ¿Dónde estamos? Arriba. Muy bien. Y bajo la escalerita. ¡Alto! ¿Dónde estamos? ¡Arriba o abajo? Abajo. Muy bien, chicos. Abajo. Seguimos. Subo. ¡Alto! ¿Dónde estamos? ¡Arriba! Muy bien. Y bajo la escalerita. La escalerita. Subo y bajo la escalerita. Subo. ¡Alto! ¿Dónde estamos? Abajo. ¡No! ¡Arriba estamos! ¡Ja, ja! Ahora sí. ¡Continuamos! ¡Listos! ¡Bam! Y bajo la escalerita. Subo y bajo la escalerita. ¡Alto! ¿Dónde terminamos? ¡Abajo! Muy bien. Lo hemos hecho muy bonito. Y ustedes pueden hacerlo en su casa cuantas veces quieran. Lo hemos hecho cantando. Si quieren lo hacen cantando. Subo y bajo la escalerita. Subo y bajo la escalerita. Mucho más rápido o lentamente. Subo y bajo la escalerita. Vamos a ver. Pero se me acaba de ocurrir otra idea. Miren. ¿Qué tal si ahora ustedes cantan? Ustedes cantan la canción y yo dibujo en la pizarra. ¿Ya? Ustedes cantan la canción y yo dibujo en la pizarra. Pongan mucha atención y van a gritar. Porque ahí hay un amiguito, un amiguito, este Jaimito, que va a cantar con ustedes. Jaimito va a cantar con ustedes y escúchenlo porque también ustedes tienen que cantar con voz alta que se escucha hasta acá. ¿Ya? Vamos a ver. El canto dice subo, subo. ¿Dónde pongo el lápiz? ¿Arriba o abajo? Muy bien. Lo ponemos abajo. Y comenzamos a cantar. Cante, listo, ¡bá! Subo y bajo la escalerita. Subo. Bien. Y bajo la escalerita. Subo y bajo la escalerita. ¡Alto! ¿Dónde está que estamos? ¡Abajo! ¡Abajo! Lo ponemos abajo. A ver, ¿quién de ustedes quiere hacerlo? Vamos a ver, yo sé que todos ustedes quieren hacerlo. Entonces, lo van a hacer en su casa y desde acá yo les voy a escuchar. A ver, hablo en un papel, primero así en blanco, ¿ya? Y yo voy a cantar y ustedes van a ir dibujando. ¿Listos? En un papel en blanco van a hacer el mismo trazo. ¿Listos? ¡Bá! Subo y bajo la escalerita. Subo y bajo la escalerita. ¡Alto! ¿Dónde están? Muy bien. Están abajo. Continuamos. ¿Listos? ¡Bá! Subo y bajo la escalerita. Subo. ¡Alto! ¿Dónde están? Muy bien. Arriba. Y bajo la escalerita. ¡Alto! ¿Dónde terminaron? ¡Qué bonito! Lo han hecho muy bien. Hay algunos amiguitos, tengan cuidado, que lo hacen así. Subo y bajo la escalerita. Subo y bajo la escalerita. Esos niños no pueden estar haciendo así, hijos. Chicos, chicos, chicos. Pongan atención, ¿ya? Entonces, vamos nosotros. Como sé que todos lo van a hacer ahora, muy bonito, vamos a hacerlo en nuestras hojitas. ¿Listos? ¡Bá! Allá vamos. A las hojitas. Niños, lo mismo que acabo de cantar, acabamos de cantar con nuestro dedito en el aire, vamos a... Se me ha ocurrido una idea muy bonita. Ustedes van a cantar y yo voy a dibujar lo que ustedes canten. Van a dibujarlo, ¿dónde? En su hojita. Vamos a ver cómo lo hacemos. Porque lo que ustedes acaban de cantar, yo puedo dibujarlo. Sí. Sí. Pero antes voy a presentarles a un amiguito que tengo ahí detrás también en la pantalla. Es mi amigo... El... ¡Jaimito! Escuchen. El gran Jaimito va a cantar por ustedes, ¿ya? Pero ustedes canten junto con él, ¿ah? Y el profesor, o sea, yo, voy a hacer el trazo que ustedes canten junto con Jaimito, ¿ya? ¿Listos? Pongan atención que Jaimito está también ahí al teléfono. Vamos a ver cómo canta Jaimito. El canto dice subo. ¿Dónde yo tengo que poner el plumón? ¿Arriba o abajo? Abajo, muy bien. Abajo es sobre la línea, o sea, aquí, donde he puesto el puntito, ¿ya? No es por acá, no es por arriba, no es por otro lado, sino es sobre la línea, ¿ya? Y cante... Ustedes van a cantar junto con Jaimito y yo voy a dibujar lo que ustedes canten, ¿ya? Jaimito, quiero escucharte a ti también, ¿ah? Junto con todos los niños van a cantar lo que canta Jaimito también. Todos, 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 ¿estos? ¡Va! Subo y bajo la escalerita. ¡Alto, niños! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Abajo, muy bien. Escuchen a Jaimito, tengan cuidado, vamos a ver. Todos conmigo, que diga con Jaimito, todos con Jaimito, ¿listos? Ustedes van a cantar junto con Jaimito, ¿listos? ¡Va! Subo. ¡Alto, alto, chicos! ¡Alto, alto! Jaimito, tú también alto. ¿Dónde estamos? Arriba, señorita. Oye, yo soy profesor, ¿no, señorita? ¡Ja, ja, ja, ja! Se equivocó el gran Jaimito. Pero vamos a ayudarlo, porque todos nos equivocamos, ¿no? A ver, vamos a continuar. Tú también, Jaimito, pon atención. Ustedes cantan y yo dibujo. Y bajo la escalerita, subo. ¡Alto! Jaimito, y ustedes también, niños, ¿dónde estamos? Arriba, profesor. ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! Me dio mucho gusto, Jaimito. Ahora sí, no te equivocaste. Yo soy el profesor Mario. ¿Listos? ¡Continuamos! Jaimito, tú también, ¿ah? ¿Listos? ¡Va! Y bajo la escalerita. ¡Alto! ¿Dónde están? Abajo, profesor. Oye, ustedes, niños, también están abajo. Todos estamos abajo, ¿eh? Me toca a mí. Tú también, Jaimito. ¿Listos? ¡Va! Subo y bajo la escalerita. Subo y bajo la escalerita. ¡Alto! ¿Dónde terminamos? Abajo, profesor Mario. Muy bien, Jaimito. Tú también lo has hecho muy bonito. ¿Y ustedes, chicos, lo han hecho también así bonito? Ya saben. No podemos nosotros, escuchen. Nosotros no podemos hacerlo más chiquitito. Ni tampoco de diversos tamaños, ¿ya? No podemos hacerlo así. Ni podemos hacerlo saliéndose de la línea. Del cuadrito, de la foto. Ya. Tenemos que hacerlo del tamaño de la foto, chicos. ¿Ya? Procuremos, tampoco vamos a empezar desde acá. Porque estamos empezando de la línea, ¿ya? No vayan a hacer esto chiquito, ni tampoco muy grandote. ¿Ya, chicos? Muy bien. Como he visto que muchos de ustedes lo han hecho así, entonces quiere decir que son unos tigres. Vamos a ver. Vamos a continuar con otra, otro renglón aquí abajito. Pero lo hemos hecho muy bonito. Ustedes han cantado y yo he dibujado lo que ustedes han cantado. ¿Vieron? Pero ahora vamos a ver, vamos a ver cómo lo hace el gran Jaimito. Jaimito es un niño muy, 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 muy. Es un niño que le gusta participar. Ahora, ven para acá, Jaimito. Tú vas a, Jaimito, tú vas a hacer, Jaimito, tú vas a, tú vas a hacer ahora el trazo, ¿ya? Sí, profesor Mario, yo voy a hacer el trazo. A ver. Toma el plumón y hazlo tú. Niños. Jaimito ha puesto su, el canto dice, a ver, Jaimito, dime. El canto dice, subo. ¿Dónde pones el lápiz? ¿Arriba o abajo? Abajo, profesor Mario. Abajo es sobre la línea. Muy bien. Y empieza tú con tu canto. ¿Ya? ¿Listo? Escuchen a Jaimito. ¡Bam! Subo y bajo la escalerita. Subo. ¡Alto! ¿Dónde estás, Jaimito? Alto, alto. ¿Dónde estás? Arriba, profesor Mario. Y ustedes, niños, ¿está arriba, Jaimito? Sí, ¿no? Muy bien. Continúa, Jaimito. ¿Listos? ¡Bam! Y bajo. ¡Alto! ¿Dónde estás, Jaimito? Abajo, profesor Mario. La... Ya puedes, canta. La escalerita. Nadie te dijo que subas. Seguimos. ¡Bam! Subo y bajo la escalerita. Subo y bajo la escalerita. ¡Alto, Jaimito! ¿Dónde estás? Abajo, profesor Mario. Continúa la última. ¿Listos? ¡Bam! Subo y bajo la escalerita. La escalerita. ¡Alto, Jaimito! ¿Dónde terminaste? Abajo, profesor Mario. Muy bien. Te felicito, Jaimito. ¡Yupi! Oye, así como Jaimito hizo... Hizo su trazo muy bonito. Ustedes también. Sé que quieren hacer el trazo. Y vamos a hacerlo todos juntos. Ustedes, Jaimito, y yo también. Todos juntos. ¿Listos? ¡Bam! Quiero escucharles, chicos. El canto dice subo. ¿Dónde pongo el lápiz? Abajo. Muy bien. Como lo hizo Jaimito. Y vamos a hacerlo. ¿Listos? ¡Bam! Subo. ¡Alto! ¿Dónde estamos? Arriba, profesor Mario. Muy bien, Jaimito. Tú eres el único que ha contestado. No, ellos también han contestado, ¿ves? Ellos también saben. Me toca a mí. Ah, no. Todos juntos. Todos juntos. ¿Listos? ¡Bam! Y bajo la escalerita. ¡Alto! ¿Dónde están? Abajo, profesor Mario. Chicos, ahora todos van a cantar solitos. Canten todos. Ustedes, junto con Jaimito. Y yo ya no los detengo. Cuando los detenga, ahí vamos a revisar. ¿Ya? Cuando el canto dice subo, tengo que estar arriba. Y cuando dice bajo, tengo que estar abajo. ¿Ya, niños? Cuidado con que me estén haciendo otra cosa. ¿Listos? Van a continuar. Yo ya no los detengo. Cuando el canto dice subo, estamos arriba. Y cuando dice bajo, estamos abajo. ¿Listos? ¡Bam! Subo y bajo la escalerita. Va, subo y bajo la escalerita. ¡Alto! Chicos, ¿dónde estamos todos? Abajo, profesor Mario. Muy bien. Jaimito ha venido muy estudioso. Hoy día lunes. Chicos, ahora vamos a hacer esto. ¿Ya? Ojo. Ustedes tienen que cantar fuerte, más fuerte que Jaimito. ¿Ya? ¿Listos? ¡Bam! Subo y bajo la escalerita. Subo y bajo la escalerita. ¡Alto! Jaimito, ¿dónde terminaron todos? Abajo, profesor Mario. Muy bien. ¡Qué bonito lo ha hecho Jaimito! ¡Bravo! Ustedes practiquen también en su casa como lo ha hecho él, junto con su profesor Mario. ¿Ya? Qué bonito, qué bonito. Vamos a ver. ¿Dónde está? Por aquí, por aquí, por aquí. Nos toca trabajar con estas hojitas, miren. Primero son así de tres. Ahora miren cuántas son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a ver cómo lo hacen. Ojo, tengan cuidado que hay algunos niños que cuando han estado haciendo, han estado haciendo así, miren. Y eso no está bien. Subo y bajo la escalerita. ¿Eso está bien o está mal? No, eso no está bien. Eso no está bien. Eso está mal. Cuando digan subo, están subiendo. Y cuando digan bajo, están bajando. Y cuando digan la escalerita, nadie le dice la escalerita. Nadie le ha dicho que suba. Cuando dice subo, suben. Cuando dice bajo, bajo. Cuando dice la escalerita, ahí se detienen un ratito. ¿Ya? Vamos a ver, chicos. Veo que lo están haciendo muy bonito. Ahora vamos a hacerlo en una hojita con fotos más chiquitas. Vamos a hacerlo. ¿Listos? Todos juntos. El profesor también con todos ustedes. Lápiz. El canto dice subo. ¿Dónde ponemos la punta del plumón o del lapicero? Abajo. Abajo es ahí. Sobre la línea. ¿Listos? Empezamos. Va. Subo y bajo. La escalerita. Junto con Jaimito, canten. Subo y bajo. La escalerita. Subo y bajo. Subo y bajo. La escalerita. Subo y bajo. Subo y bajo. La escalerita. Subo y bajo. La escalerita. Subo y bajo. Subo y bajo. Subo y bajo. La escalerita. Están cantando. Un renglón. O sea, una fotito. Me la llenan. No lo hagan más chiquito. Ni lo hagan más grande que la foto. Empezamos sobre la línea. Y recuerden que tenemos que hacer solamente uno. Nada más. Si me lo hacen cantando cuando están abajo, abajo, cuando están arriba, arriba. Excelente. Muy bien. El que quiere ser otro, practique. Pero no me haga como un niño que me comenzó a hacer así. Miren. Me comenzó a hacer. Subo y bajo. Mi escalerita. ¿Así es? No. Es cuando dice subo, subo. Cuando dice bajo, bajo. La escalerita. Subo. Está subiendo. Y ya. Pero en estos renglositos no lo hacemos. ¿Ya? Vamos a ver. Bien, chicos. Esto es una pequeña tareita. Este renglón de acá para el día de mañana. Y esto, si ustedes quieren, vayan practicando. Y el que más practica es un tigre de bengala. Chicos. ¡Chao! Nos vemos. Nos vemos hasta mañana. ¡Chao! 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 ¡Chao!